Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones diálogos sobre docencia. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo por el mundo en que nos ha tocado vivir, que es un mundo de cambio constante. Y vamos a hablar de algunas herramientas que nos van a servir para irnos adaptando a este cambio y a este mundo tan dinámico. Yo tengo a dos colegas mías de la universidad, colegas no de profesión, pero sí de labor. Y entonces quisiera que ellas mismas se presentaran antes de empezar el diálogo. Ivania, si quieres comenzamos con vos. Muchas gracias, doña Leonora. Muy buenos días. Mi nombre es Ivania Vega. Yo soy psicóloga de profesión y actualmente ocupo el puesto de coordinadora de estudiantil en la Universidad Castro Caras. Es un placer acompañarles en este espacio. Hola a todos y todas. Mi nombre es Arianna Ortiz Solano. Mi formación es en psicología y psicopedagogía. Tengo el gusto de ocupar el puesto de directora de permanencia estudiantil en la Universidad Castro Caras. Muchas gracias a doña Leonora por esta invitación. Muchas gracias, muchachas, por aceptar venir a dialogar conmigo en este programa de disrupciones diálogos sobre docencia. Yo tengo una inquietud y por eso quería hablar con ustedes para ver si me ayudan a mí y de paso a otras personas que nos escuchan. Como les había dicho en la presentación de este programa, estamos viviendo en un mundo muy, muy cambiante, muy, muy dinámico y no solo que cambia, sino que cambia muy rápidamente. Y yo he estado tratando de pensar de qué manera nos ayudamos y ayudamos a los demás a irnos adaptando a este cambio, a esta realidad. Y una de las respuestas que yo misma me di fue posiblemente con el pensamiento flexible, desarrollando un pensamiento flexible. Pero hasta ahí llegué, porque como mi formación no es una especialidad del desarrollo del pensamiento, pensé mejor voy a invitar a quienes sí tienen formación en este aspecto. Primero, para explorar esa hipótesis que yo me planteé y también para entender de qué estamos hablando. Entonces, quisiera preguntarles en primer lugar. ¿Qué es el pensamiento flexible? Bien, el pensamiento flexible es la capacidad de pensar en cosas, en las cosas de una forma nueva o encontrar nuevas maneras de resolver problemas. Esto para poder responder de forma más eficaz a situaciones nuevas o inesperadas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que vamos a conducir nuestro vehículo y elegimos una ruta para llegar a nuestro destino. Y entonces, ya tenemos nuestro plan trazado. Cuando vamos manejando y llegamos a un espacio de la carretera, nos damos cuenta que está bloqueado. Entonces, nuestro plan inicial ya no nos funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, buscar una ruta alternativa. Decimos, bueno, no voy a tomar ya esta ruta porque está bloqueada, sino que voy a tomar esta otra ruta. Entonces, ahí estoy flexibilizando mi pensamiento. ¿De acuerdo? Bueno, esto puede ser, por ejemplo, o más bien un ejemplo de una situación inesperada. También podríamos pensar en la pandemia. Este es un muy buen ejemplo de una situación totalmente nueva. La pandemia nos obligó prácticamente, porque no estamos listos ni preparados, a generar de forma muy rápida muchísimos cambios y adaptarnos a estas nuevas formas de comportarnos o de socializar con otras personas. Y esto, a su vez, nos llevó a desarrollar ciertas habilidades. De pronto no habíamos desarrollado, ¿verdad? De forma tan consciente a algunas personas se les facilita un poco más. Es decir, lo pudieron desarrollar de una forma más natural y más orgánica. Mientras que a otras puede que les haya costado un poco más o hayan tenido un grado mayor de dificultad para adaptarse. Entonces, como que habilidades que probablemente podemos recordar o que todavía incluso estamos desarrollando, ¿verdad? Que son la habilidad de adaptarnos a los cambios de manejo del estrés, de la incertidumbre, de no saber qué iba a pasar en los próximos meses cuando recién ingresamos a la pandemia, ¿verdad? No sabíamos qué iba a pasar con nuestros trabajos o, por ejemplo, con la economía del país o cómo íbamos a mantenernos sanos. Que era uno de los temores más grandes, por ejemplo, de hablando en nuestro contexto específico de las personas costarricenses, ¿verdad? Y, bueno, este ejemplo también los podemos traer a espacios como este más educativos, ¿verdad? Las personas docentes también tuvieron que hacer grandes cambios al entrar en pandemia. Es decir, tuvieron que flexibilizar su pensamiento. De pronto ya tenían una planificación establecida, tenían rutas de aprendizaje establecidas para las personas que acompañan. Y, pues, la pandemia al volcarnos a otra forma de hacer las cosas, a una situación nueva totalmente, en la que no teníamos de pronto experiencias, tuvimos que adquirir habilidades y herramientas para poder desarrollar rutas de trabajo diferentes a las que ya teníamos establecidas. Y, bueno, precisamente de esto nos habla el pensamiento flexible. El pensamiento flexible nos habla mucho de nuestra adaptabilidad y nuestra capacidad de hacer las cosas de forma diferente. Entonces, es decir, evaluar las situaciones que estamos enfrentando, ver las opciones que tenemos y, pues, elegir aquellas que nos pueden funcionar o que consideremos mejor. Gracias por su pregunta, doña Leonora. A mí me gustaría aportar en relación a lo que mencionó, Iva, que ustedes estarán preguntando, o, bueno, las personas que de pronto no están tan familiarizadas con este tema se estarán preguntando, bueno, es realizar o practicar cambios por practicarlos, ¿verdad? Y me gustaría agregar en ese sentido que el cambio, pues, tiene un propósito, tiene una intención. Como ella nos mencionaba con el ejemplo del vehículo y el momento en el que estamos conduciendo, de pronto se nos presenta una situación en la vida o en un momento específico que nos motiva a realizar ese cambio, ¿verdad? Y ese cambio está acompañado de la posibilidad que tenemos de adaptarnos a ese nuevo contexto. Decimos también, ¿verdad?, que el pensamiento flexible es una de nuestras habilidades cognitivas que nos permiten conseguir un objetivo o solucionar un problema. Entonces, en ese sentido también podemos hablar de tres grandes momentos, ¿verdad? El primer momento que sería el de planificación, es decir, estamos planificando, pensando, diseñando cómo podemos conseguir ese objetivo o solucionar el problema. El segundo momento podría ser cuando llevamos a cabo ese, cuando desarrollamos, ¿verdad?, aquello que diseñamos, la estrategia que pensamos, que es un momento más de ejecución y, finalmente, que este es un momento bastante importante y que en algunas ocasiones dejamos de lado, es el momento de reflexión y de realimentación. Es decir, revisamos, evaluamos cómo estuvo esa estrategia que planificamos. Entonces, vean que el pensamiento flexible es un proceso, ¿verdad?, y no solamente es realizar un cambio de forma precipitada o antojadiza, sino que el entorno muchas veces nos motiva a ese cambio en aras de poder adaptarnos a una nueva circunstancia que se nos presenta. Muchas gracias, creo que nos queda mucho más claro de qué se trata el pensamiento flexible. ¿Qué pasa cuando hay una situación inesperada y que no va con toda la ruta que yo me había planteado? ¿O las formas que yo ya sé, desde que estoy chiquitita, para resolver una situación o para afrontarme a una situación? En ese momento ya no me sirve. Es una cosa nueva que hago. Y, por otro lado, que era más lo que nos planteaba Ivania y lo que nos planteaba Ariana, era el pensamiento flexible no se refiere a cambiar por cambiar. Porque está de modo cambiar por cambiar, entonces yo cambio por cambiar. No. Es que hay una razón para el cambio y hay toda, me pareció, un proceso, una metodología para poder desarrollar ese pensamiento flexible que me permite enfrentarme al cambio. Entonces, ahora con esto, que ustedes me resuelven y me ayudan a responderme mi pregunta de qué es pensamiento flexible, entonces me nacen otras preguntas. Es un poco como es la vida ahora, ¿verdad? Cuando ya yo creí que tenía resueltas todas las preguntas, entonces me salen nuevas preguntas. Y eso es, me imagino que eso también tiene que ser un pensamiento flexible. Pero entonces, bueno, tengo varias. Vamos a ver si empiezo con esta. Siendo que el pensamiento flexible es algo que nos va a ayudar a enfrentarnos a las nuevas realidades que nos presenta el mundo de cambio actual y en que estamos en este momento nosotras en un ambiente académico. ¿Cómo se hace para ayudarle a las personas a desarrollar el pensamiento flexible? Porque entiendo que no necesariamente todas las personas tenemos desarrollado el pensamiento flexible. Entonces, por ejemplo, si yo digo, sí, en este momento de cambio tan difícil, yo quiero desarrollar mi pensamiento flexible o quiero ayudarle a las personas a desarrollar un pensamiento flexible. ¿Es eso posible? ¿Y cómo se hace? Muy bien, si bien es cierto, podemos compartir algunas recomendaciones. Doña Leonora, me gustaría primero ahondar en el contexto de ese desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver, en palabras populares, no se vale decir que nacemos con un pensamiento rígido o nacemos con un pensamiento flexible, ¿verdad? Porque eso nos condicionaría a un momento muy estático de nuestra vida. Pero sí se vale decir que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo cómo desarrollar nuestro pensamiento. La palabra clave en ese sentido, si hacemos énfasis en el aprendizaje, nos da posibilidad no solo de aprender, sino de desaprender a cualquier edad, ¿verdad? Porque podemos decir que desde la infancia, pasando por la adolescencia y llegando a la adultez, existen diferentes circunstancias, diferentes contextos que nos motivan a aprender o a desaprender comportamientos diferentes. Entonces, yo creo que es importante partir del hecho de que existen factores históricos, sociales, culturales que nos motivan a comportarnos o a pensar de X o Y forma. Pero al mismo tiempo, ese condicionamiento externo nos da la posibilidad de aprender, ¿verdad? Y de estar en o de permanecer en un estado mucho más dinámico, ¿verdad? Entonces, una vez estando consciente de que podemos aprender o desaprender aquellos comportamientos que quizás normalizamos o aprendimos de niñas, de niños, estando ya en una etapa más adulta, ¿verdad? Podemos decir, bueno, o podemos revisar, haciendo énfasis también en lo que mencionábamos con la pregunta, con la primera pregunta. ¿Cuáles comportamientos puedo yo revisar, modificar, cambiar con una intención y con un propósito? En este caso, de adaptarme mejor a un contexto específico. Entonces, dicho eso y haciendo énfasis en el aprendizaje, podemos pensar que una de las recomendaciones que va en esa misma línea de desarrollar el pensamiento flexible es estar consciente de lo que nos han enseñado o hemos aprendido como aquello que es obvio, ¿verdad? Por ahí dicen algunos o algunas autoras, la importancia de cuestionar lo obvio, ¿verdad? Nos han dicho, bueno, esto siempre ha sido así, esto siempre se ha resuelto así, esto siempre lo hemos desarrollado de esa manera. Yo creo que en ese sentido, eso nos permite cuestionarnos y preguntarnos, bueno, realmente esta es la única forma de reaccionar ante esta situación. Realmente esta es la única manera que yo tengo para enfrentar esta situación, ¿verdad? Entonces, empezando por esa conciencia y por ese cuestionamiento de lo que decimos popularmente, ah, no, eso es obvio, ¿verdad? Y es también muy cultural, muy tico utilizar esa palabra. Entonces, pensaría que esa es una recomendación por la que podemos empezar. Otra forma de desarrollar el pensamiento, ¿verdad? Porque aquí hay que hacer énfasis también en la parte de la práctica. Como bien mencionábamos al inicio, no es un cambio antojadizo, sino que requiere, ¿verdad? Y al ser un proceso, requiere que también invirtamos tiempo, energía, que practiquemos, que estemos conscientes de ponerlo, pues, a prueba todos los días. Entonces, diría también que otra forma de desarrollarlo es aceptando, abrazando, haciendo las paces con el error, ¿verdad? Y hago referencia al error porque es una palabra con la que nos sentimos la mayoría de personas familiarizadas. Entonces, podríamos decir oportunidad de mejora, podríamos utilizar alguna otra, algún otro término que haga referencia a eso. Pero en este caso, el error va a ser una oportunidad de aprendizaje. Nos va a permitir flexibilizar nuestro pensamiento en tanto nos damos cuenta que tal vez esa no era la ruta, ¿verdad? Y que tenemos que refrescar, aprender otra ruta que nos permita también solucionar esa situación, ese problema que se nos presentó, ¿verdad? Lejos de ver como el error de forma, como usualmente aprendemos de forma punitiva, ¿verdad? Y de forma negativa, el error va a ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para pensar diferente, para decir, mira, tal vez no era de esta manera, era de esta otra. Y eso está bien, ¿verdad? Entonces, por eso, hacer mucho énfasis en abrazar, en aceptar el error, nos puede permitir flexibilizar nuestro pensamiento. Con los puntos que desarrollaba Ariana sobre cómo flexibilizar o desarrollar pensamiento flexible, también algunas recomendaciones para poder desarrollarlo es, por ejemplo, algo que solemos hacer en la vida en general es tener pensamientos absolutos, es decir, todo es blanco o es negro. Bueno, una forma para poder desarrollar pensamiento flexible es valorar las cosas, no desde ese punto, lo vuelo en los manos, sino detener su momento, ver qué está sucediendo con esta situación o esta circunstancia concreta y poder identificar, además, cómo nos hace sentir esta situación. Esto, ¿por qué? Porque también una parte importante de desarrollar habilidades para la adaptabilidad o para el pensamiento flexible es gestionar las emociones. Y en este punto quisiera hacer hincapié en eso que nos comentó Ariana y otra vez, que es el estar conscientes, es decir, estar conscientes de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar, como diría una colega de nosotras, de sentipensar. ¿Por qué? Porque estar conscientes es lo que nos va a permitir desarrollar todas estas otras habilidades para flexibilizar nuestro pensamiento. Entonces, otra recomendación podría ser, se realiza, es muy importante, a veces tratamos como cuando planificamos de mantener el control de las cosas, ¿verdad? Y por más que tratemos de diseñar cada uno de los pasos que queremos realizar para alcanzar un objetivo, no precisamente van a salir de esa forma. Entonces, es importante centrarnos en lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Y tratar de resolver las cosas como se van presentando. Eso también es un buen ejemplo de cómo podemos además gestionar nuevamente las emociones, hablando, por ejemplo, en temas de, voy a hablar específicamente de situaciones como que han presentado las personas, sobre todo a raíz de las pandemias en estos últimos tiempos, como son la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Este, que precisamente vienen, pues, de esto de no tener o no haber tal vez desarrollado aún las habilidades para ser realista, ¿verdad? Para centrarnos en el momento e ir resolviendo, sino que nos hemos sentido ansiosos por todo lo que puede suceder o estamos constantemente pensando en todas las cosas que pueden suceder, pero que no están suceder, o todas las que han sucedido. Y bueno, esto también, aplicar estas recomendaciones para un pensamiento flexible nos puede ayudar a gestionar esas emociones. Y bueno, como comentaba Ari, también finalmente esforzarnos en entender opiniones y perspectivas diferentes a las nuestras, desde el punto de otra persona, es decir, saber que tenemos un pensamiento, una creencia, pero ser flexible a escuchar el punto de vista de otras personas y pensar y analizar sobre lo que la persona plantea, como una nueva manera, un nuevo camino hacia un objetivo. Me quedo pensando en tantas cosas con esto que nos están compartiendo. Por una parte, que quiero rescatar lo que dijo Ariadna, de que todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar un pensamiento flexible. Porque la forma en que yo planteé la pregunta era como que nacíamos con otro tipo de pensamiento y entonces no es así. Todas las personas, como nos dijo ella, tenemos la capacidad de desarrollar el pensamiento flexible. Y como decía Ivania, en esto del desarrollo del pensamiento flexible están involucrados los sentimientos y las emociones. Aunque ellas dijeron que era un proceso cognitivo, que lo es, bueno, las emociones también son procesos cognitivos y es muy importante tener en cuenta eso. Quisiera centrarme allí en este momento con el primer ejemplo que puso Ivania, que me parece que ilustra muy bien. Yo ya me sé la ruta para ir de aquí a mi trabajo y me lo sé muy bien, pero resulta que hubo un derrumbe y ya no puedo seguir por ahí. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar una ruta alterna. Entonces, pienso que el pensamiento flexible es como encontrar en mi pensamiento y en mis sentimientos rutas alternas. Pero vean, si estamos hablando específicamente de este ejemplo, actualmente tenemos aplicaciones que se descargan en el teléfono y yo lo enciendo y la aplicación me dice vaya por aquí y vaya por allá. Bueno, esto es muy reciente. Yo durante toda mi vida, toda, hasta hace cinco años y tengo 66, no tenía una aplicación que me dijera qué hago ahora. Todavía si estaba en San José, podría arriesgarme un poco a buscar una ruta alterna, pero yo viví unos años afuera y no tenía la menor idea de dónde iba ninguna calle. Y esas autopistas también me podían llevar a otro estado. Y yo no tenía una aplicación que me dijera por dónde. Y además tenía que estar allá a las nueve de la mañana en la oficina porque tenía una reunión. Ahí es donde yo pienso en todos los sentimientos y las reacciones que puedo tener frente a la necesidad de encontrar nuevas rutas en mi pensamiento. Y entonces me imagino que puede haber resistencias en las personas en tener que enfrentarse a la necesidad de encontrar rutas alternas en el pensamiento y en el sentimiento. ¿Ando muy perdida o es así? Hay también resistencias a la necesidad de flexibilizar el pensamiento. Yo diría que no anda nada perdido, doña Leonora. Todo proceso de cambio va a involucrar siempre resistencias. Eso lo podemos ver en todas las áreas en las que nos desempeñamos. Y bueno, en cuanto a pensamiento flexible también vamos a encontrar que existe, puede haber resistencia. El cerebro humano siempre va a buscar la estabilidad. Te va a tratar de reducir la incertidumbre a toda costa. Y esto pues lo que nos va a generar es que busquemos cómo sentirnos cómodos, ¿verdad? No salir, como dicen, de nuestra área de confort. Entonces, si pensamos en pensamiento flexible, lo contrario sería la rigidez, ¿verdad? De pensamiento. Y pues la rigidez de pensamiento es lo que nos lleva a obviar la novedad o el cambio. Y voy a tratar de mantener nuestras conductas y nuestros pensamientos sin cambiarlo. Aunque esto no nos ayude a adaptarnos o no nos esté dando los resultados que esperamos, ¿verdad? O mejor el resultado de las cosas que hacemos o nos proponemos. Y esto es totalmente normal. Vamos a ver, las personas somos más inflexibles o rígidas de pronto a lo que pensamos. Y esto es porque nuestra visión de mundo está construida a partir de lo que no conocemos y de lo que nos han enseñado. Y entonces esto nos lleva a mantenernos ahí, ¿verdad? Y la innovación siempre y el cambio siempre nos va a costar un poquito más. Y entonces nos va a llevar pues a actuar de la misma forma porque ya sabemos qué es lo que va a suceder y esto nos hace sentir cómodos y seguimos actuando de esa forma. Ahora, ¿qué es lo importante aquí hablando de precisamente las resistencias? Bueno, primero saber o poder identificar que tenemos rígidas de pensamiento, ¿verdad? Y observar qué cosas de nuestra vida o de nuestro actuar o nuestro pensar hacemos siempre lo mismo. Incluso cuando a veces el resultado es insatisfactorio, ¿verdad? Y también es importante tener en cuenta en que las personas no es como tal vez mencionado ahora, ya no es que nacemos con el pensamiento flexible o con el pensamiento rígido. O que desarrollamos solo pensamiento rígido o solo pensamiento flexible, sino que tenemos ambos. Es decir, las personas podemos tener un pensamiento rígido y un pensamiento flexible. Y funcionando los dos, ambos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos tener un pensamiento flexible al decidir, por ejemplo, desarrollar aprendizaje continuo en beneficio de nuestra profesión. Es decir, saber que necesitamos mantenernos constantemente actualizados y capacitados para nuestra mejora y nuestro crecimiento profesional y personal. Y entonces, pues, nos adaptamos a eso constantemente. Desarrollamos ese pensamiento flexible. Pero a la vez podemos estar pensando en que la última relación que tuve o una relación de pareja que tuve no va a ser igual. Nunca voy a tener una igual o mejor con otra persona. Entonces, este último ejemplo nos puede hacer parecer que esto que estamos pensando no voy a tener nunca más una relación tan buena como la que tuve con esta persona. Es una verdad absoluta y razonada porque tenemos experiencias y vivencias que lo comprueban. Pero este pensamiento a la vez puede ser una trampa, puede ser una cárcel. Porque entonces lo que va a pasar es que nos va a impedir volver a disfrutar de una relación de pareja o del amor de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento flexible y el pensamiento rígido? Con base en este ejemplo, bueno, que radica en cómo podemos hacer evolucionar este pensamiento. Si logramos que evolucione, pues, tendremos pensamiento flexible y también tenemos beneficios, pues, para nosotras como personas integrales. Pero si no, nos va a generar que nos extranquemos, ¿verdad? Y que nos quedemos ahí. Entonces, una mente flexible nos daría la oportunidad, por ejemplo, de pensar en qué nos trae esta nueva relación que podemos entablar. De pronto la relación no va a ser la misma, no va a ser igual. Nos vamos a dar cuenta que en efecto no es igual, pero que igual puede ser buena, incluso mejor. Y también nos va a hacer sentirnos felices, por ejemplo. Yo sé que muchas personas que estamos el día de hoy acá, ¿verdad? Participando de este espacio, así como Iván y Doña Leonora y yo, hemos escuchado que somos seres de costumbres, ¿verdad? Las personas solemos decir eso. Y, por ejemplo, no sé, aplica para cuando nos lavamos los dientes o nos cepillamos nuestro cabello, ¿verdad? Si somos diestros, diestras o zurdos o zurdas, lo hacemos con la mano dominante, ¿verdad? Y de pronto no nos preguntamos, bueno, ¿por qué tal vez hoy no me lavo los dientes con la mano izquierda? En ese sentido, yo creo que las resistencias también van muy encaminadas a lo que hemos normalizado, hemos aprendido. Y en ese sentido, creo que el aporte o considero que el aporte de las neurociencias ha venido a generar esa ruptura, ¿verdad? Nos ha venido a preguntar, bueno, de pronto sería interesante que usted también entrene su mente para pensar diferente y que lo empiece o que la empiece haciendo estos cambios con cosas o con acciones muy sencillas, ¿verdad? No se trata como de pensar en que el desarrollo del pensamiento flexible es algo complejo o es algo que solo las personas profesionales en salud mental pueden hacer o personas, ¿verdad? También acompañantes de aprendizaje, sino que desde que nos levantamos tenemos muchas oportunidades para poder potenciar la flexibilidad del pensamiento y poder vencer esas resistencias o derribar esas barreras que han sido, ¿verdad? Aprendidas y muy normalizadas desde tiempo atrás, entonces, estando conscientes, ¿verdad? Podemos derribar esas barreras con pequeñas acciones que nos, otra vez, que como lo mencionaba anteriormente, que nos permitan cuestionarnos, por ejemplo, la forma en la que nos lavamos los dientes o nos cepillamos el cabello o de qué lado de nuestra cama dormimos o de qué lado nos despertamos, ¿verdad? Y nos levantamos. Todo esto también va invitando al cerebro a pensar diferente. También otro de los aportes de las neurociencias va en esa línea, ¿verdad? Que el cerebro se vuelve perezoso. Si todos los días que vamos a nuestro trabajo manejamos por la misma ruta, el cerebro se acostumbra a tener pocos estímulos en ese sentido. Ya conoce la calle, ya conoce los semáforos, ya conoce a dónde están los altos. Incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hasta una ya va conociendo a las personas, ¿verdad? Mira, esa persona siempre camina hasta ahora con la lonchera y va a esperar el bus, etcétera. Entonces, el cerebro se va acostumbrando y por supuesto que cuando queremos implementar alguna novedad, implementar algún cambio, el cerebro nos dice, pero si yo estoy cómodo así, ¿para qué vamos a cambiar? Así que me parece que esas resistencias las podemos ir derribando desde cosas muy pequeñitas que podemos empezar a implementar en nuestro diario vivir. Bueno, yo creo que este tema nos da para hacer muchos programas más. Pero me parece importante que hagamos esta introducción al tema para que vayamos empezando a valorar la necesidad de flexibilizar nuestro pensamiento, que vayamos sabiendo, tomando conciencia, como dijeron ustedes, de que nos conviene flexibilizar el pensamiento para poder enfrentar y adaptarnos a las nuevas realidades que se nos van a presentar. Y también que sepamos, que tengamos conciencia que también, como dijeron ustedes, nuestro cerebro le gusta mucho la estabilidad y la comodidad. Entonces no le va a hacer mucha gracia que lo estemos cambiando y que vamos a tener resistencias. Algunas son temores, algunas son falta de costumbre, ¿verdad? Pero que hace falta de nuestra parte un esfuerzo para comenzar a desarrollar más nuestro pensamiento flexible porque estamos enfrentando un mundo de muchos cambios y todavía nos va a tocar enfrentar muchísimo más cambios. Yo quisiera aceptar la invitación que nos hacen Arianna e Ivania de invitar a nuestro cerebro a que abrace los cambios y que se pregunte de qué manera se pueden hacer las cosas diferentes. Les agradezco mucho a Ivania y a Arianna que hayan querido venir a iniciar esta conversación sobre pensamiento flexible y espero tenerlas en un programa más adelante para continuar ahondando en todos estos conceptos tan importantes que ellas nos han compartido el día de hoy. Muchas gracias muchachas y a ustedes, muchas gracias por su compañía y nos vemos pronto en otro programa de disrupciones, diálogos sobre visión. Gracias. 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 Gracias.